Buen sábado, mis queridos. Hoy, desde el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry, les muestro todo lo que hay en Novedades de la Moda. Aquí estamos de nuevo. Y pagas ese gasto astronómico solo para volver. Y tú piensas, aquí vamos de nuevo. Claro, ahora estás tres horas tarde para trabajar. Y cuando finalmente llegas... ...con este paisaje.